En esta ocasión vamos a ver cómo probar si el micrófono de nuestra PC o laptop está funcionando correctamente en Windows 10. El método que vamos a utilizar es hacer que todo lo que hablemos por el micrófono se escuche por los altavoces de nuestra PC. Para realizar esto, lo primero que vamos a hacer es darle un clic en el botón del menú de inicio. Luego vamos a darle clic a este icono en forma de engranaje que dice configuración. En la ventana de configuración que se acaba de abrir, ahora le vamos a dar un clic a esta opción que dice dispositivos. En esta nueva ventana nos vamos a ubicar del lado derecho y le vamos a dar un clic a esta opción que dice configuración de sonido. Le damos un clic y ahora en la nueva ventana que se abre nos vamos a ubicar nuevamente del lado derecho y ahora le vamos a dar un clic a esta opción que dice panel de control de sonido. Le damos un clic y al hacerlo notarás que se abre esta ventana que dice sonido. En esta ventana nos vamos a ubicar en la parte de arriba y en estas opciones le vamos a dar un clic a esta opción que dice grabación. Le damos un clic entonces a grabación y al hacerlo notarás que aquí te aparecen varios dispositivos dentro de las cuales te aparecerá el micrófono que tiene incorporado tu PC. En mi caso el micrófono que tiene incorporado mi PC es este que se encuentra en este lugar que dice microphone array. Como lo ves está activado porque del lado derecho cada vez que hablo se sube esta barra de color verde y esto nos indica que el micrófono está activo y funcionando. En el caso de que no tengas tu micrófono activado tan solo le das un clic derecho y seleccionas la opción que dice habilitar. Entonces una vez que ya hemos ubicado dentro de esta lista el micrófono que queremos probar en mi caso sería este que dice microphone array. Ahora le damos un clic derecho y a continuación vamos a seleccionar esta opción que dice propiedades. Dentro de esta ventana de propiedades ahora en la parte de arriba le vamos a dar un clic a esta opción que dice escuchar y dentro de esta opción de escuchar notarás que un poco más abajo te aparece esta opción que dice escuchar este dispositivo. Entonces en esta opción del lado izquierdo vemos que hay un cuadro y le vamos a dar un clic para activar el visto en la opción de escuchar este dispositivo y que nos permita de esta manera escuchar todo lo que hablamos por el micrófono por los altavoces de nuestra PC. Una vez que hemos marcado esto ahora le vamos a dar un clic a aplicar y una vez que le damos clic en aplicar como lo estás escuchando en este momento todo lo que estamos hablando por el micrófono se está escuchando en los altavoces de nuestra PC o laptop. Esto nos indica que el micrófono funciona correctamente en nuestro equipo con Windows 10 una vez que nos hemos asegurado de que todo funciona correctamente ahora para volver todo a la normalidad tan solo en la opción de escuchar este dispositivo desmarcamos este visto del lado izquierdo y ahora le damos clic en el botón que dice aplicar. Luego en aceptar y una vez que hacemos esto ya podemos cerrar esta ventana y como lo ves con este método podemos probar fácilmente si el micrófono de nuestra PC está funcionando correctamente en Windows 10.